Soy un amor, una luna enamorada Conmemorando el 48 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador Marena organizó un encuentro con líderes y representantes de las comunidades indígenas chorotegas y mestizas en el Monumento Nacional Cañón de Somoto, Madrid Es muy importante reconocer el gran trabajo que han hecho las familias en el territorio nuestros indígenas en el territorio por restaurar estas áreas y sobre todo también ya encontrarnos grandes resultados en pro de la conciencia ambiental Todos los años el ministerio ha vanguardizado este encuentro de pueblos indígenas en el que se comparten acciones que se realizan desde los pueblos indígenas en pro de la conservación de la madre tierra El objetivo de este importante encuentro es fortalecer las alianzas entre las comunidades indígenas y el gobierno sandinista para integrar sus conocimientos ancestrales en las políticas de gestión ambiental asegurando así la conservación de los patrimonios naturales Es bien importantísimo estos encuentros ya que nos ayuda también a tener mucho conocimiento en cuanto a siembra de árboles, a siembra de plantas porque hay unas formas que nosotros las hacemos y hay otras técnicas que usan el Marena técnicamente y la realidad es que nos ayuda en cantidad Es una área protegida donde todos los que vivimos aquí en la comunidad de la playa la cuidamos pues más que todo porque es una área donde vienen los turistas por temporadas y si los beneficiamos con el turismo porque tiene parte San Lucas y parte del municipio de Somoto también Oficina de Comunicación Marena